Buenas hijos del tiempo y bienvenidos una vez más a Final Fantasy 3. No me cansaré de decirlo, me encanta, me está encantando este juego. Y vamos a subirnos a la... Enterprise. Veamos que hay por aquí, no, no me deja parar. Supongo que habrá monstruos por... por el mar. Vamos a ver de todas formas el mapa. ¿Dónde debería ir? Bien, voy a parar por aquí. Wow. Enemigos. No, ataque sorpresa. Ahora veremos... Cómo de fuertes son. Bueno, más o menos están en el mismo nivel de nosotros, se podría decir. Madre mía. Defender. Oh, no, 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 que ya estamos normales. Pyro. Bastón. Impetu. Y en el turno este nos los cargamos, ¿no? Por lo que veo voy a tener que comprar bastantes pociones, ¿eh? Por lo que parece. Bien ahí. Pyro, que al final solo le da a uno. No muere. Impetu, veamos. ¡74, Dios! Vale que tiene el sable nuevo de rayo, pero... El nivel de trabajo sube... Bien, bien que vaya subiendo, ya os digo. Bien. Wow, una aldea. ¿Cómo nos bajamos? De... Del barco. Porque le doy a... Los botones... A... Vale. Un expected botón para bajar. Tokul. Por favor, os lo suplico, no me matéis. Eh... Aparte de que se ve un sitio muy pobre, está en Calatitos. Nada, nada. Hola. Hay un demonio en el desierto del oeste, lo he visto. Es un árbol gigante que anda. ¿Queréis saber más sobre los cristales? Quizá en la villa de los antiguos, al oeste de aquí, haya alguien que pueda ayudaros. Interesante. Hay un pueblo al oeste pasando del desierto. Un pueblo habitado por gentes que afirman descender de los antiguos. Muy, muy interesante. Dicen que la cueva que hay en las montañas al oeste del castillo de Argus está habitada por una raza que puede ver el futuro. ¿Qué es eso de los antiguos? Y esta gente que ha salido pitando como diciendo que no les matas. Interpreto. No sé, por mis habilidades jugabilísticas de... De ya tiempo. Es lo que tiene un poco, ¿no? Debo seguir a ese niño, ¿cierto? Por favor, perdonad a mi pequeño, mi único hijo. Pero si no te voy a hacer nada. Tú no eres uno de ellos, disculpa. Pensé que los soldados habían vuelto. Se llevaron a mi marido... A mi marido. Perdón. Una vez más la dislexia se hace... Se abre cabida en mi interior. Se lo llevaron junto a los demás al desierto, al oeste de aquí. Llevaban el emblema de Argus. ¡Qué raro! Espero que no le hayan hecho nada. Bueno, pero... No, no, no puedo pasar. Vale. Pues ahora lo entiendo. Vamos a ir hacia el pueblo... Vamos a dirigirnos al pueblo ese que nos han dicho que está al oeste. Nada por aquí, por si acaso también voy a mirar. Vale, ahí está ese árbol gigante del que hablan. ¡Wow! No, defender no. ¡Qué manía me ha dado! Grifo... ¡Grifo! Esos seres mitológicos... ...súper raros. Me parecen bastante... O sea... ...endemoniadamente raros. No, defender no. Bastón... Inpetu... ¡Ah! Pues vale. No, pero ahora va a atacar simplemente. Se encarga de uno. No... No va por todos. Cuando se ve con la espada... Porque ya... ...tigo me ha ayudado un par de veces. Simplemente... ¡Ostras! 141. Madre mía. Simplemente ataca a uno de los... ...de los que aparecen. El nivel de trabajo de nuevo ha aumentado. ¡Ah! Voy a curarme... ...y a guardar porque... ...quiero ver como de poderoso es ese... ...ese árbol. ¡Uy! Veamos... ...ese árbol que flota. Me voy a esperar a que venga. Vale, más o menos... ...eh... ...no se puede hacer nada. Supongo que no será el momento. Bueno, vamos a ver... ¡Nani! ¿Veis? ¿Esto qué es? Imperator y Aldagón. Esto es una variación básicamente de los orcos en sus paros. Del principio. Solo que tiene otro tono. Muy típico de los Dragon Quest. Supongo que en los Final Fantasy será más de lo mismo. A ver, también es típico de RPG sin más. No tiene por qué ser... ...en un juego en específico. Pillan a uno de nivel 1... ...lo ponen a nivel 15... ...y le cambian... ...los tonos del color. ¡Hielo! Y... ¿Muerto la primera? ¡Muerto la primera! Pues... ...todo apunta a que mi... ...mi equipo... ...empieza a estar bastante bien. No va a subir el nivel. O... ...no te quedes pillado el juego. Vale. Bosque viviente. De aquí salió el árbol ese. Somos las hadas, guardianes de estos bosques. Estos bosques fueron bendecidos con la vida. El que lanzó la maldición sobre el árbol viejo es el brujo Ayn... ...del castillo de Argus. ¡Uy! El brujo. Seguro que fijo... ...que es el que está haciendo todos los tejemanejes estos... ...para que todo vaya mal. Incluso los soldados los tendrá controlados mentalmente o algo así... ...y me lo vuelve. El árbol viejo ha sido tallado con forma de castillo... ...y vaga sin... ¡Es eso! Y vaga sin rumbo por el desierto. Tenéis que ayudarle a regresar. ¿Cómo? Ayn cambia su punto débil cuando utiliza la barraca mágica. Interesante información. El brujo que se llevó el árbol viejo puede cambiar su punto débil cuando así lo desee. Tendréis que estudiarle con cuidado para derrotarlo. Si el árbol viejo no vuelve pronto, estos bosques se marchitarán y morirán. ¡Joder! Los árboles están llorando. Lamentan la desaparición del árbol viejo. Un árbol que ha vivido más de 10.000 años. Un brujo vino y lanzó una maldición sobre él y después se lo llevó. ¡Madre mía! Me sabe hasta mal. No puedo... Sí, pero no hay nada. Pues algo tenemos que hacer con el árbol... Ese gigante en forma de castillo que está vagando por aquí, por el desierto. Nuevos enemigos. Cufolio negro y hombre lagarto. Es graciosillo el hombre lagarto. ¡Wei, wei, wei! A los dos. Bastante guay la música. ¡115! ¡Pero Dios mío! Creo que ha quedado claro que necesito equipo nuevo, ¿cierto? Equipo me refiero a equipación, sin más. ¡Wow! Entiendo que los magos y los brujos son débiles. En este caso los magos. Pero no entiendo del hecho de que les hagan una cantidad de daño... Abrumadora. Tira cura. Que cura más que una poción. Más que nada por eso. Bien. No sé si puedo seguir avanzando por aquí. Más enemigos. ¡Wow! Aparece el desierto. Esos fondos pre-renderizados. No sé si pre-renderizados o más bien decir una imagen. Es que... No sé. Para hacer un... Comillas remaster. Impetú. Turno 1. Bueno, turno 1 y mueren... ¡Oh, shit! Eso no me mola. A estos no creo que... Efectivamente. No le ha matado. Hielo, que era para 2. Se lo... A ver, a ver, a ver, a ver. ¡90! ¿Pero esto qué es, por favor? ¡90! En realidad es un poquito la excusa perfecta también para... Para usar cura una vez más. Madre mía. 150 puntos. Magia. No. ¿Momento? Sí, sí, tengo esto. Pero como no tengo PM, pues no puedo darles uso. Cura a ti misma. ¿Puedo seguir avanzando? Es que... ¿Esto es en serio? Hombre es lagarto. Voy a intentar, güey. A ver si puedo. ¡Pero Dios! ¡Ay, Dios! ¿Ark? ¿Estás bien? El equivalente a 3 pociones. ¿No hay nada aquí? ¡Oh, Dios! Otros enemigos, no. A los 3. A todos. Pues la verdad que nos vendría bien, sí. Ya he descubierto cómo hacerlo, por suerte. 50. ¡156! ¿Pero esto qué es? Suerte que le he dado a cura, porque... Tampoco sé cuánto les curará. Bueno. Medio decente. Suerte que he podido tirar de electro, porque si no, yo no sé cómo haría. Ahora ya... Queda matarles, que será... Pan comido, entre muchas comillas, pero... Defiende. Y tú defiéndete también. No quiero que les maten, básicamente, sin más. Y ahora tiraré de potis otra vez. Y voy a tener que comprar muchas. Voy a tener que reabastecerme. No sé si habrá ultra potis, porque me vendrían mejor. Ya empiezo a necesitarles. ARK sube el nivel de trabajo. Reste también. Ehh... ¡Bosque de los chocobos! ¿Te pillas, chocobo? ¡Woo! Que me cuentas Con la música esta Que he escuchado en algún sitio Gruta de los Vulganos Es esta, es esta, hemos llegado por fin Ay Dios Que ganas tenía ya de llegar Esta es la gruta de los Vulganos Nosotros los Vulganos somos ciegos de nacimiento Pero poseemos el don de la clarividencia Ay Dios Era aquí donde tenía que llegar, ¿no? Fuisteis vende... Fuisteis bendecidos por el cristal del aire Debéis seguir vuestro viaje y encontrar otros tres cristales El del fuego, el del agua Que ya lo tenemos, el del agua y la tierra Nos faltan dos, entonces Siento que el poder del fuego Emana de la isla de los Senados Pues ya sabemos dónde está Cuando el equilibrio entre la luz y la oscuridad Se rompa, nacerá una fuerza imparable Que destruirá el mundo Si la oscuridad cubre el mundo, todo será consumido por la nada Vivimos en esta gruta Apartados del mundo Ya que a menudo nuestro don no trae sino desgracias Ciegos de nacimiento Todos El terremoto solo ha sido el comienzo Los grandes templores que engulleron los cristales Luz de nuestro mundo Y que la superficie abominable Criaturas sacaron No son sino presagios de lo que el futuro depara El bosque viviente Los afligidos árboles reclaman vuestra ayuda Ya, pero ¿cómo? Vale, vale, vale A ver, tú Cinemática rara Usad este hechizo y entrad en la torre de Owen Al norte de aquí ¿Ves? Tu destino te aguarda allí Cágate Rana La torre de Owen está repleta de máquinas Allí aguarda el destino de Bess ¿Rana? ¿Refia? Wow Cuando la torre comienza a desmoronarse Arrojando llames de destrucción El hombre encargado de cambiar el destino despertará ¿Dest? Las fuerzas de la oscuridad ocultan la luz De las cristales restantes Y ellos mismos han elegido sellar sus poderes El bosque viviente Los afligidos árboles reclaman Vale, esto ya lo he conseguido Perdonad ¿Y esto? ¡Madre mía, maestro! ¡Soy un maestro! ¡Bastón de hielo! ¡Bastón de hielo, perfecto! ¡Lanza el hechizo hielo! ¡Lanza el hechizo pyro! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Qué más encontramos por aquí? ¿Algún sable especial? ¿Algo para los monjes? ¿Bastón de fuego? ¿O otro? ¡Y túnica de mago! ¡Importante! ¡Túnica de mago! ¡Dios! ¡Cómo sube la defensa! ¡Bien, bien! Y aparte de eso Yo supongo que si nos tratemos en condición Ahí está Comparad con Refia Nada que ver Pues... Cuanto menos interesante Esto que nos estamos encontrando aquí Sí, señor Le puedo equipar el bastón A alguien más Aparte de ellos El bastón de fuego Así puede tener dos bastones Claro que Ya supongo que sería demasiado No pedir Que usasen los dos bastones A la vez Se puede ir por aquí, ¿no? Bueno Está intentado, ¿no? La torre Que está al norte El destino de Dest ¿Podemos pillar un Chocobo? ¿Y ir hacia el norte? O algo así Enemigos Ahora con los dos bastones A ver Ahora sí quiero probar una cosilla Es que al tener dos bastones Supongo que las propiedades Que nos da Son tremendas Atacar normal Para ver cuánto quita ¿Y tú? Bastón de fuego Bastón de hielo Vamos a ver cuánto quita Con el bastón de hielo Bastón de hielo Veamos Quizás quite más Que con el de fuego No lo sé ¡191! ¡Madre mía! Y este de normal 37 Que Está bastante bien Aún así Con que usen Uno de los bastones Ya va bien No me entendáis mal ¡Qué bueno! Pues el bastón de fuego Para él Quiero ver cuánto quita Con el bastón de De fuego O él Ark De por sí Bien defendido A ver Claro es que al ser mago Yo supongo Sí, sí Al ser mago Quita una burrada más No hace falta ni usar Pyro de normal Podemos ir gastando Los PM O guardarlos Para hacerlo de Me parece que Que de nivel 1 No sé si era Lo del sueño Pues increíble Bosque de los chocobos Hay un montón Parece Hay unos 3 Te pillé Chocobo Tenemos que ir Hacia el norte Qué buena la música Sí, aquí está la torre Ojalá se pudieran Pillar chocobos Todo el tiempo Antes de entrar En esta torre Wow 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 La música épica Pues vamos a guardar Nada chicos Espero que os haya gustado Como siempre Guardaré ahora Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós